Digo, vos hablás de una condena social que efectivamente existe, pero no existe solo con vos. No es una animosidad para con tu persona, existe para con todos aquellos que protagonizan muertes al volante. Yo también quiero que queden claros, porque si no pareciera ser que hay como algo especial para con tu persona por parte de los medios y por parte de la sociedad, lo cual no es cierto. Con todos los hechos de muertes al volante hemos hablado de la misma forma, porque se habla de una irresponsabilidad, hablo en general ya, ¿no? Se habla de una irresponsabilidad y que efectivamente a cualquiera le puede pasar, cualquiera puede ser protagonista o puede ser víctima. Y a veces por flacos caen en la justicia también. Exactamente, y por cómo actúa la justicia. Por eso quiero que queden claros, porque te escuché en más de una oportunidad decir la sociedad ya me condenó, los medios también. No es solamente con vos, es con los hechos en general, en este caso te tocó a vos, pero hay muchos otros en la sociedad posadeña que todavía están impunes y las verdaderas víctimas son aquellas familias que perdieron a sus seres queridos, ¿no? ¿Cómo crees vos que va a seguir tu vida a partir de ahora? Haciendo referencia a la que me preguntabas, eso es otra cuestión porque en definitiva, si ustedes se ponen a ver el panorama de todos los accidentes de tránsito que hubieron, uno de los pocos que fue a juicio fue el mío. O uno de los dos juicios que fue al mío, dos hechos fueron a juicio. Es cierto, por eso cuestionamos a la justicia también. El resto, el resto de los accidentes de tránsito no llegaron a esa instancia. Sí, es cierto. En muchos casos van a prescribir y bueno, y como vos decías, la familia, nadie le devuelve, digamos, al ser humano, a su ser querido, a su casa, ni nada. Sin duda, sin duda. Ni siquiera un resaltamiento económico como para poder solventar los gastos, hacer frente a una persona que por ahí soportaba mantenir a su familia y demás. No, la gente no quiere plata, la gente no quiere plata, quiere justicia. Quiere que los que cometieron desechos... Exactamente, por eso la justicia pasa en esos casos para que una persona sea condenada y que sea puesta en prisión para que sufra y entonces por ahí termina de cumplir la condena y salen. Y esa persona puede salir de dos maneras. O bien porque, bueno, se resentra la sociedad y no tiene problemas y demás. O, de hecho, sale muy mal. Sí. Porque eso te puedo asegurar que hay gente que está ahí adentro que va a salir muy mal porque hay una cuestión de que muchos para soportar en serio tienen que consumir psicofármaco, que era también mi tema. Sí. Y fue donde dije, cuando me di cuenta que ya no me hacían nada y no quería seguir avanzando en eso y seguir tomando más psicofármaco y más y más porque no me iba a solucionar nada. Claro, sí. Entonces, por eso te digo, salís muy bien y poder reinsertarte en la sociedad o salís muy mal y, bueno, es un lugar donde vos podés volver a caer porque... Sin duda. Por eso se preguntaba... Por eso se preguntaba también... Disculpame, la persona que se dedica a la delincuencia, digamos, tienen un tono grave de chicos de haber sido abusados, de drogas, de abandono de familia, de padres, tienen poca educación, poca contención. Entonces, esas personas que por ahí tienen adicciones es muy difícil para que puedan, digamos, no volver a cometer delitos y volver al mismo lugar. Sí. Entonces, o puede pasar que como yo caí en una depresión también, pude no haberme levantado, pero yo soy muy creyente y me ayudó mucho también la religión. Entonces, en los últimos días estuve... cambié mi cabeza totalmente a partir de leer las escrituras y de leer libros. Entonces, me ayudó un montón para dejar, digamos, los psicofármacos, alejarme de eso y poder construir a partir de la realidad. Está bien. Y a partir de ahora, ¿cómo crees que va a ser tu vida? ¿Cómo va a continuar, más allá de que estás esperando que la sentencia quede firme o no? ¿Cómo sigue? Claro, la sentencia, sí, claro, estamos esperando la resolución superior y después, obviamente, que costamos la garantía de la múltiple instancia, quiere decir que puede ir también a otra instancia superior para ser revisada. De hecho, siempre los casos son así. Sí. Uno no evita que quede firme, obviamente. Y bueno, mi vida a partir de ahora, yo soy como otra persona que salió de un lugar, de internación, de corta, no prolongada, se le dijo corta. Sí. Y bueno, muchas personas me dieron distintas, digamos, a lo que yo era. Y en muchos ámbitos me cambió, muchos, muchos, muchos ámbitos de la vida me cambió. Y yo, bueno, por ahí tenía un tema ahí en el penal con las chicas que me gustaba mucho saber su historia, colaborar en lo que podía. Conmigo se llevaban bien, me podían hacer preguntas de lo que querían, de sus causas. O sea, eso es lo que podía hacer porque por ahí, digamos, coser y esas cosas no sé hacer. Pero sí, por ahí les ayudaban esas cuestiones jurídicas que podían hacerlas. Entonces, y después, bueno, tuve mucho cariño por parte de ellas y eso me ayudó mucho a sostenerme ahí. Y aparte, mi familia, mis amigos y mi marido principalmente. Vos trabajar, trabajar no podés trabajar, ¿no? Sí, sí puedo. Vos podés reinsertarte en el ámbito laboral, podés hacer tu vida normal. Sí. Hasta tanto la sentencia. Exactamente. Y pensás hacerla, digamos, volver a... Sí, 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 sí. Sí, por supuesto que sí. O sea, puedo volver, puedo volver a trabajar y eso es lo que más me tenía por ir mal. Eso fue el primer tiempo de la depresión que me pegó porque no podía ir a trabajar. Entonces, no percibir el sueldo que lleva a una disminución económica. Porque mi marido y yo somos profesionales, pero no somos ricos. Que hay bien claro, nosotros somos personas de clase media, que trabajadores, y él es abogado, es que hace la profesión y yo trabajo en la administración pública. Y de eso vivimos, no tenemos nada otra cosa. De nuestro sueldo, del día a día, vivimos. Entonces, digamos, el no poder ir a trabajar me produjo que no pude percibir mi sueldo y también que, digamos, de hecho, llevó a que tampoco tenía yo la posibilidad de mi red social. Me quedé sin red social. Me quedé sin red social. No siempre tuve que por ahí también pensar cómo voy a solucionar ese punto porque al no cobrar mi sueldo no tenía los aportes. Entonces, bueno, todo, todo fue cambiando. Económicamente nos trajo aparejada una cuestión, una cuestión también económica que nos perjudicó. Pero yo creo que Dios te da oportunidades en la vida y te saca todo, pero después te puede devolver todo. Sí, pensá que también todo lo que te está pasando tiene solución, ¿no? Puedes volver a trabajar, puedes volver a hacer cosas. Por ahí las familias que ya no tienen a sus seres queridos, eso sí que no se puede revertir. No, eso no se puede revertir. Exacto. Estamos de acuerdo totalmente.